Ya ¿Qué pido? ¿Qué no se lo podrá comer? Acércaselo a más No puede ser gente todavía No, pues no creo No ¿Ves tu patita? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? un poquito a ver si es mi nato a ver si es mi nato a ver si es mi yo creo yo creo a ver si a ver si siente dício No me puedo decirlo, ¿verdad? No me puedo decirlo, ¿verdad? Un beso de un beso, ¿verdad? ¿Un beso? Sí ¿Qué pido? No, si pido es a ti, ¿verdad? Pues sí Creo que ya lo estoy Mi mami, ya lleva cuatro minutos y no se lo puede comer Qué poca mami Bebe, la boca Ya sin es régencia No sé, no sé, no sé No sé, no sé Qué poca mami No sé si no, qué poca mami No sé si no. No sé si no, qué poca mami Gracias. Gracias.